La organización Amarillo y Negro No en la vida de nadie Porque ha de ser De humanidad Lo que tu haces Como tu vives Todos lo quieren saber Lo que tu haces Como tu vives Todos lo quieren saber De humanidad De humanidad Si vives quien te critica Si vives mal Esta igual De humanidad Que humanidad A las 3 y a las 3 de la mañana Solo café negro nos quieren dar Que humanidad Que humanidad De criticar los de abajo Y los de la alta sociedad Sin vergüenza Que humanidad Que humanidad Que humanidad Caballero Pronto se irá a acabar Que humanidad De humanidad De humanidad Que humanidad Estorando Delville De humanidad Lo que hay Lo que va a abrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!